El Instituto Preuniversitario Ernesto Guevara de la Serna del municipio de Rodas recibió el premio del barrio. Durante la jornada estudiantes, docentes y demás trabajadores de este centro educacional protagonizaron un acto político-cultural cuyo momento más significativo fue la entrega del reconocimiento. Los resultados educativos del centro, la contribución en la formación de valores y otras acciones relacionadas avalan el premio. Los recibimos en el año del decimocuarto aniversario de haber sido creada la escuela y creo que es un reconocimiento a toda la labor desarrollada en este periodo, no solo en el campo docente sino también al vínculo estrecho que ha logrado la escuela con la comunidad teniendo como premisa fundamental que la escuela sea el centro cultural más importante de la comunidad que ha sido de las cuestiones que hemos estado con mayor énfasis potenciando en estos años. A través de todo el vínculo con el barrio y su transformación, pero bueno, también a partir de la concreción de proyectos educativos con los estudiantes que trabajan en la comunidad, que impactan en la comunidad y que además logran ese vínculo estrecho con ella y su transformación. Este es un colectivo que asume todas las tareas con responsabilidad y entrega. Cuenta con un claustro de probada competencia profesional que desempeña una labor sobresaliente en la formación integral de adolescentes y jóvenes. Con un trabajo comunitario de referencia, la institución escolar se suma a las actividades que se desarrollan por estos días en honor al aniversario 62 de los Comités de Defensa de la Revolución. Alien Armas Enríguez no disurra.